Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Educación Tips and More. Mi nombre es Shaline Torres y en el día de hoy te voy a estar compartiendo cuál es el estilo de aprendizaje de nuestros niños. ¡Suscríbete al canal! En el proceso educativo de tus niños, de tus nietos, de tus sobrinos, de las personas que tú quieras ayudar con esta información. Pero antes, si no estás suscrito a este canal, te pido que oprima ese botón rojo que dice suscribirse al igual que la campana que está a su lado para que así cada vez que yo suba videos, YouTube te lo notifique y así no te pierdas ninguno de ellos. Pero ahora sí, cuando hablamos de estilos de aprendizaje, no es otra cosa que la forma en que una persona aprende de mejor manera. Me explico, hay personas que dicen que pueden recibir una información, pero si le enseñan una lámina o le enseñan un diagrama, pueden entender mejor la información que se le está proveyendo. Al igual que otras personas, pueden aprender mucho mejor de forma auditiva, ya sea por canciones, ya sea por libros de audio, y hay muchas otras cosas que podemos utilizar según la forma en que aprende mejor cada persona. Esto no quiere decir que si yo aprendo mejor con los visuales, no voy a aprender de ninguna otra forma, sino que siempre va a haber alguna que esté un poco más arriba que las demás. Y vamos a comenzar con lo que es auditivo. Los niños y las personas que aprenden de forma auditiva o que tienen más elevada ese estilo de aprendizaje, les gustan mucho los sonidos y la música. Y estas personas aprenden a través de esta interacción de utilizar rimas, de utilizar poemas, de utilizar música, canciones, para llevar un mensaje, para llevar un aprendizaje. Por el contrario, las personas de estilo de aprendizaje visual, les gusta utilizar dibujos e imágenes. Así que ellos son bien artísticos, les gusta hacer dibujos, les gusta transmitir lo que conocen, o les gusta recopilar lo que van aprendiendo de una forma más gráfica. Y obviamente van a aprender mucho mejor observando. Observando videos, láminas, imágenes, haciendo experimentos, porque por medio de la observación van a poder ir adquiriendo mejores resultados. Otro estilo de aprendizaje es el verbal. A estas personas les encanta hablar y también les gusta leer. Así que estas personas que les gusta hablar mucho, que les gusta escuchar conferenciantes, lectura, les gusta hacer apuntes, son personas más verbales, que más que yo estar atendiendo, o viendo dibujos, o viendo un documental, o viendo un video educativo, aprendo más cuando tenemos una conversación y podemos hacer intercambios. El próximo estilo de aprendizaje es el kinestésico. Mira, y a esta la persona lo que le gusta es el sentido del tacto, le gusta hacer las cosas con sus manos, aprende haciendo. Así que son bien importantes los proyectos, los experimentos, movimientos, todas aquellas cosas que puedan hacer con sus manos, que ellos puedan ser partícipes, ellos lo van a apreciar mucho más y van a aprender mucho más fácil que si no utilizamos el movimiento o el tacto. Aquí podemos bailar, aquí podemos hacer gimnasia, aquí podemos, igual como les dije, todas las cosas que tengan que ver con movimiento, con yo hacer las cosas, participar en proyectos, todo eso ayuda a las personas que aprenden mejor con el movimiento. Tenemos otra por aquí, que también hay muchos niños que les gusta trabajar de esta forma y aprenden mucho mejor, y es el social. El estilo de aprendizaje social es aquel donde el niño aprende con estos trabajos o les gusta hacer muchos trabajos colaborativos, donde no solamente yo estoy dando las ideas, sino que cada cual puede brindar sus ideas y hacemos un mejor producto, un mejor proyecto. A estas personas les gusta entablar relaciones con sus amigos, con sus colegas, con sus compañeros de estudio y esto les ayuda a ellos a poder entender un poco mejor el concepto que estén trabajando, ya que de esta forma aprenden, como yo les digo, de tú a tú. Se van a ayudar mutuamente. Y por último, pero no menos importante, quiero compartirles el estilo de aprendizaje lógico-matemático. Y esto simplemente les gusta utilizar la razón. Quieren saber el porqué de las cosas, son muy numéricos, y aprenden mejor a través del razonamiento inductivo y deductivo. Así que por lo que podemos ver, hay muchos estilos por los cuales podemos aprender. Y como les dije al principio, no porque tengas fortalecido uno más que otro, no quiere decir que puedas tener variedad de ellos, sino que en el momento en el cual estemos trabajando con los niños, al observarlo, vamos a saber cuál es el que tiene más desarrollado. Pero de igual forma, es importante poder exponerlos a todos ellos, para que puedan enriquecer su experiencia educativa. Así que con esto hemos terminado el video de hoy. Espero que hayan aprendido algo, y que lo pongan por práctica. En la parte de abajo, déjame saber qué estilo de aprendizaje crees que tiene tu niño, o tienes tú mismo. ¿Qué se te hace más fácil? Y vamos a estar hablando un ratito allá en los comentarios. Recuerda compartir este video con todas las personas que quieras. Y esto será, si Dios lo permite, hasta una próxima ocasión. Bye.